El director de la Defensa Civil informó esta noche que hicieron contacto con los cinco turistas reportados extraviados en el municipio de Bauruco, en la provincia de Barahona. Se trata de cuatro bomberos y la esposa de uno de ellos. Las autoridades solo han identificado como Diana, Vanessa, Mulga, Iván y Carlos. Lo más importante es que están vivos, están en buen estado y estamos esperando ya el desarrollo de esta información. Es importante que la población sepa que ya han aparecido aquellos ciudadanos, cinco españoles, que se encontraban extraviados y que están trabajando para poder traerlo ya a la ciudad. Espera que en las próximas horas los rescatistas puedan acceder al lugar donde se encuentran los referidos extranjeros. El PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, también partidos emergentes, realizaron algunos movimientos y reparos en pactos de alianzas a nivel municipal depositados ante la Junta Central Electoral, cuyo plazo venció este viernes a las ocho de la noche. El último en llegar a la sede del órgano de comicios fue el delegado político del Partido Reformista, Tácito Perdomo. Vladimir Núñez, con la información. La Fuerza del Pueblo realizó movimientos en más de 300 demarcaciones a nivel municipal, donde se logró concretar alianzas con el PLD, el PRD y otros partidos políticos. En el calor de cumplir con el depósito, pues se quitan o se agregan algunas demarcaciones, pero en el caso de nosotros hemos ampliado algunas demarcaciones que se habían quedado en el acuerdo por error de ingresar al programa de la Junta Central Electoral y pues eso hemos hecho como corrección. El Partido Morado también hizo algunos reparos y movimientos referente al pacto denominado Rescate RD. Es bueno que se sepa que son seis fuerzas políticas con las que hemos pactado parcial y totalmente. Está la alianza Rescate RD, donde estamos el Partido de la Liberación Dominicana, está también el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo. Además, el PRCC estuvo presente esta noche en el organismo de elecciones. Algunos problemas en la plataforma, algo que podía personificar yo, lo ponía que lo personificaba tú, o al revés. Entonces lo que hizo fue corregirse eso, ¿no? También los partidos emergentes, aliados al oficialismo, acudieron esta noche a realizar algunas puntualizaciones de forma y de fondo respecto a la alianza. Excluimos la alianza inicial que teníamos del PRM, la provincia del Monte Plata, porque vamos a llevar una boleta individual, la provincia del municipio de Los Alcarrizos, que también vamos a estar participando con una boleta totalmente del PNBC. Hubo algunas modificaciones en candidaturas de regiduría, en algunos cambios de modificaciones de sexo, porque estaban extraviadas. Tanto el PRM como el PRD hicieron algunos reparos, entre otros movimientos, pero sus delegados rehusaron ofrecer detalles de los mismos, luego de formalizarlos ante la Junta Central Electoral. Radimer Núñez, Noticias S&N, esta noche.